¡Sin respuesta! ¡Ni un desancio! ¡Sin respuesta! ¡Ni un desancio! ¡Sin respuesta! El desancio ha quedado aplazado. ¡Sí se lo vale! ¡Sí se lo vale! ¡Sí se lo vale! ¡Sí! ¡Maricarmen se queda! ¡Maricarmen se queda! Maricarmen es una trabajadora precaria que tiene un sueldo que no es suficiente para hacer frente a un alquiler con los abusivos precios que hay ahora mismo en el mercado. Maricarmen ha intentado encontrar soluciones para un alquiler social y sin embargo la propietaria, la caja laboral, que desde el año 2016 le certificó que iba a negociar un contrato social con ella, no está haciendo frente a sus obligaciones de intentar alcanzar un acuerdo con Maricarmen. Hoy decenas de personas hemos acudido para intentar paralizar este desahucio, lo hemos conseguido y sin embargo es una situación que posiblemente se pueda volver a repetir. Frente a esto las instituciones no pueden mirar para otro lado. Aquí tenemos una ley del año 2016, la ley de emergencia, que en su artículo 19 recoge que ninguna familia puede ser desahuciada sin alternativa habitacional. Por eso pedimos a las instituciones que hagan frente a estas situaciones que medien para que la caja laboral alcance un acuerdo y después del rescate de 60.000 millones de euros a la banca hagan su parte y no sean las familias las que paguemos todos los recortes de su crisis estafa y familias como la de Maricarmen puedan vivir en paz, con un trabajo digno y en una vivienda adecuada. ¡Vamos a parar! ¡Este desahucio no va a dar! ¡Así! ¡Así! ¡Si se puede! ¡Vamos a parar! ¡Este desahucio no va a dar!